¿Qué son las variables de daño axonal y neuronal? En relación a la epidemiología, afecta a 2.5 millones de personas en todo el mundo. Las zonas de alta frecuencia son Europa, Canadá, países de la antigua Unión Soviética, Israel, norte de Estados Unidos, Nueva Zelanda y el sudeste de Australia, donde la frecuencia oscila entre 50 y 100 por 100.000 habitantes. ¿Qué sucede en Colombia? La prevalencia es de 7.52 por cada 100.000 habitantes, considerándose un riesgo intermedio. Específicamente en Antioquia, la prevalencia en el periodo 2009 al 2013 fue de 6.82. Es más frecuente en mujeres que en hombres con una relación de 2.4 a 1 que corresponde a un comportamiento epidemiológico común en diferentes enfermedades autoinmunes. ¿Qué se define como espasticidad? La definición de espasticidad más comúnmente utilizada fue establecida por Lanz en 1980 como un trastorno motor caracterizado por un aumento del tono dependiente de la velocidad como resultado de la hiperexcitabilidad del reflejo de estiramiento. La espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple se presenta en más del 80% de los pacientes, según el momento de la enfermedad. A menudo conduce a una afectación en la calidad de vida, disminución en la función, dolor, contracturas y deterioro en la piel. Y aumenta en pacientes con una duración mayor de la enfermedad, específicamente más de 15 años, y en pacientes con esclerosis múltiple crónica progresiva secundaria son los que más frecuentemente son afectados y de forma más severa por la espasticidad. ¿Por qué hablar del tema? La espasticidad generalmente se asocia con espasmos dolorosos, alteraciones del sueño, lo que aumenta la carga a los pacientes y a los cuidadores. Según la evaluación de los médicos, estos síntomas asociados a la espasticidad ocurren en aproximadamente las tres cuartas partes de los pacientes. Además, existen bastantes informes sobre el tratamiento de la esclerosis múltiple, sin embargo, los informes sobre el alivio de la espasticidad son pocos. Y actualmente, la elección óptima de los métodos terapéuticos para tratar la espasticidad causada por la esclerosis múltiple y los estándares de tratamiento siguen siendo deficientes. Como resultado de esto, entonces, es esencial una evaluación exhaustiva de las diferentes terapias de espasticidad asociadas a esclerosis múltiple con el fin de descartar las terapias óptimas. Hay que tener en cuenta que la esclerosis múltiple es una enfermedad clasificada de alto costo en Colombia. En el año 1998 fue la entidad más costosa con un valor recobrado para el Fondo de Solidaridad y Garantía Fosiga de 28.000 millones de pesos y alcanza un costo de 75 veces superior al valor de la prima de salud per cápita. De hecho, para el año 2008 el valor de cada UPC pagada fue de 438.488 pesos colombianos. En cuanto a la fisiopatología, el desarrollo de la esclerosis múltiple ha sido asociada a múltiples factores, desde estímulos ambientales hasta desajustes inmunes que se podría resumir en tres aspectos, inflamación perivenosa, desmielinización y gliosis. Primero, es necesario para la patogenia la presencia de linfocitos T que les permita reaccionar a adultos antígenos, es decir, que sean autorreactivos para que los linfocitos T autorreactivos puedan acceder al sistema nervioso central requieren la expresión de integrinas, las cuales le permiten unirse a moléculas de adhesión en la superficie endotelial para luego degradar la matriz extracelular. Segundo, una vez ya las células T se encuentran en el interior del sistema nervioso central se pueden generar dos tipos de respuestas, las respuestas tipo TH1 y TH2 que producen diversas citoquinas y tienen diferentes mecanismos efectores. Específicamente, la respuesta tipo TH1 produce citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral e interferón. Estas activan las células presentadoras de antígenos e inhiben la respuesta tipo TH2 que normalmente producen citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 4, la 5, la 6, la 10 y la 13 y regula así la inmunidad humoral a la vez que reduce la inflamación local e inhibe la diferenciación hacia TH1. Por lo tanto, en la esclerosis múltiple el tipo de respuesta observado es TH1. En este segundo recuadro vemos que la liberación de citoquinas proinflamatorias activa los macrófagos que son las células que dan inicio a las lesiones en la esclerosis múltiple. Fagocitan la mielina, promueven la desmielinización activa por secreción de citoquinas radicales libres de oxígeno y enzimas proteolíticas. Cuando la mielina es destruida, libera unas proteínas que son reconocidas por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 que activa el complejo receptor de células T. La fisiopatología de la espasticidad es compleja en esta entidad y no se comprende completamente y lo que se ha expuesto es que estaría dada por la neuroinflamación que conduce a cambios dinámicos en la función del circuito motor y el tono muscular causado por las citoquinas, las prostaglandinas que hablábamos, las especies reactivas de oxígeno que afectan los circuitos neuronales y por lo tanto la espasticidad. Otra es que ocurre una pérdida de la eficiencia en el control motor supraespinal, interrupción de las señales inhibitorias y sensibilización de los receptores posinápticos. Además ocurre una propagación efáptica de potenciales de acción en reacciones con vaina de mielina dañada y la hiperexcitabilidad de las motoneuronas por cambio en el potencial de la membrana y una sobreexcitación por la disminución en la recaptación de glutamato. La clave para el manejo de la espasticidad es el logro de los objetivos individualizados centrados en el paciente que se establecen en colaboración con los propios pacientes, sus cuidadores y el equipo de rehabilitación en un contexto funcional. Las metas pueden enfocarse en reducir los síntomas o impedimentos o mejorar el nivel de actividad, participación y calidad de vida. Y la eliminación o la evitación de desencadenantes pueden iniciar o mejorar la espasticidad. Son múltiples los tratamientos farmacológicos propuestos, entre ellos el baclofeno, la tizanidina, las benzodiazepinas, dantroleno, toxina botulínica y cannabinoides. ¿Por qué esos medicamentos mejoran la espasticidad? Aquí les traigo una imagen que nos permite ver el mecanismo de acción de cuatro grupos de medicamentos. Primero el baclofeno, es un análogo estructural del ácido gamma-aminotírico, se une a los receptores pre- y posinápticos de GABA-Beta, regulando la permeabilidad transmembrana a los cationes de calcio, disminuyendo la excitabilidad posináptica y evitando la liberación de glutamato presináptica. La tizanidina actúa a nivel supraespinal, es un agonista central del receptor adrenérgico alfa-2, inhibiendo la liberación de glutamato y favoreciendo la liberación de glicina, que es un neurotransmisor inhibitorio. El dantroleno, derivado de hidantoína, reduce la liberación de calcio inducida por el potencial de acción del retículo sarcoplásmico de las fibras del músculo esquelético, disminuyendo el acoplamiento, excitación, contracción en las células. Las benzodiazepinas, que son agonistas de GABA-A, disminuyen los reflejos monosinápticos y polisinápticos en la médula espinal al favorecer el ingreso de íon cloro, dificultando el potencial de acción. Con esta diapositiva quiero mostrarles el mecanismo de acción de la toxina botulínica. En el primer recuadro vemos que la acetilcolina es liberada en el espacio sináptico y a continuación ligado a los receptores de la célula muscular. En la segunda imagen, la toxina botulínica actúa sobre el complejo de función sináptica de proteínas SNARE, el cual incluye sinaptorevina, SNAP25 y sintaxin, evitando que la vesícula que contiene la acetilcolina se funcione con la membrana celular de la neurona. La cadena liviana de la toxina botulínica corta los sitios específicos de las proteínas SNARE. Las toxinas botulínicas tipo B, D, F y G cortan la sinaptorevina, las tipo A, C y E cortan la SNAP25 y la tipo C esinde la sintaxin. Por lo cual, en ausencia de la liberación de la acetilcolina, el músculo no es capaz de contraerse. El mecanismo preciso de los cannabinoides para la espasticidad no se ha dilucidado completamente. Lo que ocurre normalmente es que la activación de la interneurona inhibitoria, inhibidora gabaérgica libera gaba, que inhibe la neurona presináptica para reducir la liberación de glutamato. Sin embargo, al haber una pérdida de esta inhibición, provoca una mayor liberación de glutamato. En ese sentido, el tetrahidrocannabinol activa los receptores cannabinoides presinápticos tipo 1 para inhibir la liberación de glutamato. En cuanto a la frecuencia de uso de estos medicamentos, el registro del Comité de Investigación sobre Esclerosis Múltiple de América del Norte en ARCOMS tuvo en cuenta la participación de aproximadamente 21.000 pacientes. El uso de medicamentos para la espasticidad fue significativamente mayor entre los pacientes que informaron niveles más altos de espasticidad con informes de 68% y 78% para niveles moderados y severos respectivamente. El baclofeno, la tizanidina y la gabapentina se prescribieron con mayor frecuencia. Es notable que el uso de las benzodiazepinas aumentó a más del 20% para los registrados con discapacidades moderadas y severas. La terapia combinada con más de un agente oral se informó en el 34.6% y el 45.9% para espasticidad moderada y severa respectivamente. ¿Y qué tenemos sobre la satisfacción? En un estudio realizado en Alemania en el año 2013 llamado MUF-1 donde se buscó evaluar la satisfacción de 335 pacientes con esclerosis múltiple y de 252 médicos tratantes relacionados al tratamiento farmacológico de su espasticidad en cuanto a las actividades de la vida diaria y la calidad de vida, se encontró que los médicos estaban principalmente insatisfechos o solo parcialmente satisfechos con la efectividad del tratamiento, mientras que los pacientes en promedio dieron más comentarios positivos. ¿Pero qué dificulta el tratamiento farmacológico de la espasticidad en estos pacientes? Lo que dificulta el tratamiento farmacológico son los efectos adversos, las múltiples interacciones farmacológicas, además el beta-interferón puede mejorar, empeorar la espasticidad en más del 60% de los pacientes tratados y también influye la oscilación del cuadro clínico de estos pacientes. ¿Con qué se cuenta en la evidencia? Previo a ello les presentaré algunas de las escalas que se usaron en los estudios para evaluar la espasticidad, entre ellas la escala de calificación numérica, NRS, la escala visual análoga y la escala de espasticidad de esclerosis múltiple MSS 88. La escala de espasticidad de esclerosis múltiple es un cuestionario que indaga qué tan molesto ha estado por su espasticidad el paciente en las últimas dos semanas. Incluye ocho secciones con 82 preguntas. Las secciones son rigidez muscular, dolor e incomodidad, espasmos musculares, efectos en sus actividades diarias, efecto en su capacidad para caminar, efecto en los movimientos de su cuerpo, efecto en sus sentimientos y efecto en funcionamiento social. Los elementos individuales se puntúan en una escala tipo Likert de cuatro puntos, donde uno significa que no hay molestias en absoluto, dos un poco molesto, tres moderadamente molesto y cuatro extremadamente molesto. Cada subescala del MSS 88 se califica como un instrumento de medición independiente y los desarrolladores de la escala ofrecen tres métodos para calcular los puntajes de la subescala. La escala de calificación numérica es una de las escalas de dolor más utilizadas en medicina. Consiste en una versión numérica de la escala visual análoga. La forma más común es una línea horizontal con un rango numérico de 11 puntos. Está etiquetado de 0 a 10, donde 0 es un ejemplo de alguien sin dolor y 10 es el peor dolor posible. Este tipo de escala puede administrarse verbalmente, también se puede administrar en papel para completarlo físicamente. Solo evalúa el dolor experimentado en las últimas 24 horas o una intensidad de dolor promedio. Con la escala de espasmos de PEN, el paciente debe evaluar la presencia de espasmos y cuantificarlos según cinco clases, que va de 0 a 4. 0 equivale a ausencia de espasmos. 1, espasmos precipitados por estímulos. 2, que son espasmos espontáneos, pero ocurren menos de un espasmo por hora. 3, espasmos espontáneos, se presenta uno o más espasmos por hora. Y 4, espasmos espontáneos, donde se presentan más de 10 espasmos por hora. La escala de Asworth es una escala clínica de valoración subjetiva que mide la espasticidad. Gradúa el tono de 0 hasta 4, donde 0 es sin aumento del tono y 4 extremidad rígida en flexión o extensión. Y la modificada que incluye un grado más. Este metaanálisis, publicado en el 2018, buscaba comparar la eficacia y la seguridad de tratamientos en pacientes con esclerosis múltiple. Incluyó 23 estudios de ensayos controlados aleatorizados entre los años 1975 y 2015 y participaron 2.720 pacientes. El estudio muestra estos gráficos de red de tres puntos finales. Los bordes que conectan los tratamientos indican la presencia de evidencia al realizar una comparación directa dentro de la red. El tamaño de cada círculo gris indica el número de pacientes que recibieron el tratamiento y el grosor de las líneas azules entre tratamientos indica el número de estudios disponibles que informan la comparación. La mayor cantidad de estudios y de pacientes fue donde se evaluó cannabinoides. La mayoría de los estudios que evaluaron efectos adversos estaban relacionados con diazepam, pero los que incluían mayor población eran los relacionados con cannabinoides. Y la escala de Ashworth fue evaluada en más estudios relacionados con cannabinoides. El Forrest-Post mostró una eficacia significativamente mejor de la toxina botulínica y los cannabinoides con respecto al placebo. Usaron de una escala de espasticidad, ¿cuál específicamente? No sabemos. Los autores mencionan que la toxina botulínica mostró ventaja significativamente frente a la tizanidina y el baclofeno. Este resultado, no sé de dónde fue sacado, es posible que la respuesta esté en alguno de los anexos que no pude conseguir en el momento de la búsqueda. Al considerar la seguridad de las terapias relevantes, los cannabinoides, tizanidina y diazepam tuvieron informes de efectos adversos significativamente más leves que el placebo. Y no se mostró ninguna diferencia significativa en la comparación de escala de espasticidad evaluadas por la escala de Ashworth o la escala de Ashworth modificada. Llama la atención que a pesar de que en los gráficos se muestra que los TENS no generan algún beneficio en la espasticidad, los autores concluyen que sí. Además, a pesar de que en el Forest Plot se ve que la toxina botulínica atraviesa la unidad al compararla con el placebo, concluyen que es superior en seguridad. Cuando busqué los conflictos de intereses de estos autores, pues ellos declaran que no tienen conflictos de interés. Ahora, como este análisis me dejó con dudas, busqué otras publicaciones, esta es del 2002, que evaluó la efectividad clínica de los tratamientos orales, incluyó 22 estudios, ensayos clínicos aleatorizados y revisiones. En esta revisión se sugiere que el baclofeno, el dantroleno, el diazepam y la tizanidina son efectivos para reducir la espasticidad medida con la escala de Ashworth u otras medidas clínicas. Sin embargo, la calidad metodológica en los ensayos no es buena con una asignación a la zar inadecuadamente descrita, falta de cegamiento o falta de descripción de los abandonos. Entonces, no se podría dar una conclusión e incluso la magnitud del efecto puede estar sobreestimada. Quise traer esta revisión sistemática de Cochrane del 2009 sobre los agentes antiespásticos en esclerosis múltiple que buscó evaluar la eficacia absoluta y comparativa y la tolerabilidad de los agentes antiespásticos en pacientes con esclerosis múltiple. Se incluyeron ensayos controlados aleatorizados, doble ciego, con duración de tratamiento de más de 7 días, controlados con placebo o que comparaban dos o más agentes. Los agentes incluidos fueron baclofeno, tizanidina, cannabinoides, benzodiazepinas y no se pudo realizar un metanálisis. Y aunque esperaba encontrar una mayor claridad sobre los medicamentos antiespásticos orales, aún es difícil demostrar la eficacia del fármaco activo contra el placebo, por una parte por la dificultad estadística para evaluar escalas no paramétricas y la complejidad de la esclerosis múltiple en comparación con afecciones monofásicas como el ACV y lesiones pues como de la médula espinal. Además sigue habiendo una brecha entre la evidencia publicada y la experiencia diaria de quienes manejan la espacibilidad, por lo cual concluyen que no se puede hacer recomendaciones firmes para cambiar la práctica a partir de esta revisión sistemática y en particular no hay buena evidencia para preferir agentes más nuevos que antiguos. Lo que llama la atención es que los estudios de los medicamentos orales son antiguos y son pocos a pesar de que son los que más se usen. Esta revisión alemana publicada en el 2016 del Grupo de Trabajo Interdisciplinario para los Trastornos del Movimiento incluyó 55 publicaciones, 3 ensayos controlados aleatorizados, 3 estudios intervencionistas, 11 observacionales, 35 revisiones y 3 estudios de caso. En el primer estudio los autores demostraron que el Botox reduce la espasticidad del aductor de cadera medida por la escala de Higiene por una escala que ellos establecen de Higiene. Grasco y colaboradores demostraron la reducción inducida por Botox de la espasticidad de los brazos y las piernas medida por la escala de Higiene. Heeman y colaboradores demostraron una reducción de la espasticidad usando Dysport del aductor de cadera medida por el puntaje de dolor, el puntaje de higiene y el puntaje de frecuencia de espasmos y no hubo una clara correlación con efecto de dosis. Giovanel y colaboradores demostraron que la terapia con toxina botulínica sola mejora la espasticidad de pacientes con esclerosis múltiple en comparación con el grupo control. Sin embargo, se observó una mejora adicional cuando la terapia con toxina se combinaba con fisioterapia. En el estudio de Barnes y colaboradores, solo dos de sus 192 pacientes tenían diagnósticos de esclerosis múltiple. No se pudo detectar un efecto de diferentes diluciones de Xeomin en la espasticidad de las extremidades superiores. Y Paulini y colaboradores encontraron que la terapia con toxina, así como la vibración, pueden mejorar la espasticidad en esclerosis múltiple. Once publicaciones fueron estudios observacionales. La mayoría de los estudios se centraron en la espasticidad de diferentes etiologías, incluida la esclerosis múltiple. Ocho estudios demostraron una mejora de la espasticidad después de la terapia con toxina botulínica, generalmente documentada por la escala de Ashworth y a menudo completada por escalas análogas visuales, puntajes de frecuencia de espasmos, puntajes de dolor o puntajes de higiene. Un estudio demostró que el índice de Bartel no se correlaciona con la mejora de la espasticidad. Las dosis más altas fueron necesarias en la esclerosis múltiple y las más bajas en la parálisis cerebral y el accidente cerebrovascular. Esta revisión concluye que la toxina botulínica es eficaz para el tratamiento de la espasticidad focal en cadera, brazo o pierna de pacientes con esclerosis múltiple y que la fisioterapia adicional podría ser útil. Esta revisión resume los estudios que examinaron la efectividad de los canabinoides en el tratamiento de la espasticidad. Cientificaron 32 estudios en poblaciones adultas y pediátricas. Los resultados se resumieron por condición. Los estudios de adultos y pediátricos se consideraron por separado. Aquí presentaré como algunos de los estudios que se tuvieron en cuenta. Aunque en este estudio, en esta revisión, incluyeron 27 estudios para adultos, de ellos 21 eran relacionados con esclerosis múltiple. El primer estudio reclutó 498 pacientes a través de 27 centros en el Reino Unido. Ese estudio no encontró ningún efecto del tetrahidrocannabinol sobre la espasticidad utilizando el MSS-88. Otro ensayo clínico que incluyó 337 pacientes encontró mejoras significativas en la espasticidad en una calificación numérica por análisis por protocolo, pero no por análisis por intención de tratamiento. En el tercer estudio examinaron los efectos de los naviximoles, es decir, la combinación de tetrahidrocannabinol más cannabidiol sobre la espasticidad. Estos estudios demostraron una reducción significativa de la espasticidad resistente en el 75% de los pacientes después de un mes de tratamiento evaluado por el médico. Hubo mejores puntuaciones de espasticidad y síntomas relacionados con la espasticidad a los tres meses, lo que limita la interpretación de estos resultados en la falta de una comparación de tratamiento. Este estudio observacional de Bermesh encontró reducción de la espasticidad por naviximol con mejores puntuaciones de espasticidad y síntomas relacionados con la espasticidad a los tres meses. El ensayo clínico aleatorizado para el lo más grande, que incluyó 657 pacientes y que valoraron los cannabinoides en esclerosis múltiple, incluyó un seguimiento de los resultados a más largo plazo, a los 12 meses. No encontró ningún efecto significativo sobre la espasticidad en ninguno de los cannabinoides, es dronavinol o tetrahidrocannabinol, evaluado por la escala de Asgol, pero informó mejoras significativas en las medidas clasificadas por los pacientes. En el seguimiento, el 80% de los pacientes continuaron con su medicación. El análisis a los 12 meses encontró una mejora autoinformada clasificada por el paciente en la espasticidad con dronavinol y tetrahidrocannabinol, que fue confirmado objetivamente por la puntuación de Asgol, lo que proporcionaría la evidencia de eficacia a largo plazo y la seguridad del paciente. Pero, ¿por qué existe tanta variabilidad en los resultados? Un probable contribuyente a los hallazgos inconsistentes es la medida de espasticidad utilizada. Muchos estudios no encontraron un efecto de los cannabinoides en la espasticidad utilizando la escala de Asgol, que es una de las medidas más utilizadas. Incluso, debido a las limitaciones en la medición de la espasticidad en la esclerosis múltiple, la Agencia Europea de Medicamentos ya nos recomienda el uso de la escala de Asgol en ensayos clínicos. En cuanto a la seguridad de estos medicamentos, en un estudio publicado en el 2018, que buscó evaluar si había un cambio en la capacidad de conducción de un automotor en pacientes con espasticidad tratados con tetrahidrocannabinol, más cannabidiol, de los 941 pacientes ingresados en el registro, 387 tenían datos sobre la capacidad de conducción y 303 de estos no informaron ningún cambio en la capacidad de conducción. De los 84 pacientes restantes, la mayoría informó una mejora en la capacidad para conducir y solo 19 pacientes notaron que su capacidad para conducir se había deteriorado. Los autores especularon que la mejora en la capacidad de conducción podía estar relacionada con una menor espasticidad. En otro artículo, publicado en el 2013, indicaron una buena tolerabilidad en condiciones de ensayos clínicos. En 805 pacientes expuestos a Sativex, que es de la marca comercial, el evento adverso relacionado con el tratamiento más frecuentemente informado fueron mareo, seguido de fatiga y somnolencia. Los efectos adversos generalmente fueron leves a moderados y se resolvieron rápidamente. Su incidencia disminuyó después de la titulación ascendente y la incidencia de efectos adversos psiquiátricos comúnmente asociados con el cannabis fumado fue baja en los pacientes tratados con Sativex, que es inhalado. Este estudio evaluó la experiencia del baclofeno intratecal. Fue un estudio de corte prospectiva observacional realizado en Londres. Los sujetos incluidos en el estudio se sometieron a la implantación de una bomba entre 1994 y el 2015. Participaron 106 adultos, 74 eran mujeres y 32 hombres, que no habían respondido al tratamiento oral. La evaluación se realizó con puntuación de Ashworth, escala de espasmo de PEN y puntuaciones de escala visual análoga para el dolor, rigidez y comodidad. Hubo una mejoría en las diferentes escalas, así la puntuación medida del Ashworth pasó de 1.57 a 0.34 y la puntuación medida de espasmos de PEN en ambas piernas pasó de 3.5 a 1. El dolor pasó de 5.41 a 1.91, la incomodidad de 6.13 a 2.63 y la rigidez media basal pasó de 7.8 a 2.92. Al año del tratamiento con baclofeno intratecal, 73 sujetos habían suspendido todos los medicamentos orales contra la espasticidad y la mayoría pudo retirar la medicación oral para la misma. La mayoría de los eventos adversos fueron resultado de un mal funcionamiento del catéter, incluidos rupturas o desconexión. Otras complicaciones incluyeron cefalea, hematoma que requirió intervención e infección del sitio operatorio. Ocurrió un fallecimiento relacionado con el procedimiento por embolia pulmonar en el periodo perioperatorio a pesar de la anticoagulación con dosis profilácticas por antecedente de tromboembolismo venoso. Ese estudio publicado en el 2018 buscó evaluar la efectividad de intervenciones en fisioterapia en la espasticidad de personas con esclerosis múltiple. Se incluyeron un total de 29 estudios en la revisión y 25 en el metaanálisis. Incluyó 799 participantes. Se tuvo en cuenta ensayos clínicos aleatorizados y de intervención. La mayoría de los artículos incluidos evaluaron la escala mediante la escala de Asgore y la escala de Asgore modificada. Las intervenciones incluidas fueron la terapia con ejercicios, la estimulación eléctrica, la terapia de ondas de choque radiales, la vibración y la marcha con asistencia. El grupo control se definió como que no tuvieran intervención, la atención habitual o dosis equivalentes de medicamentos antiespasmódicos. El metaanálisis mostró una mejora significativa del ejercicio ambulatorio sobre el tono muscular y los resultados de espasticidad autoinformados. Al evaluar algunos estudios primarios, en uno la intervención consistió en realizar 20 minutos de cicloergometría sin resistencia en miembros superiores o inferiores aplicando la escala de Asgore 10 a 30 minutos antes y después. En otro se empleó ejercicios de fuerza, estiramiento, resistencia y equilibrio y se hacían tres sesiones de 30 minutos de intervención supervisada por semana durante cinco semanas consecutivas. En otro de los estudios está mejor especificado el programa de ejercicio donde se realizó ejercicio de flexibilidad, fortalecimiento, equilibrio y coordinación tres veces por semana de una duración de 60 minutos por sesión durante 12 semanas. Aunque este metaanálisis no presente los otros resultados de estos estudios, se encontró que estas intervenciones con ejercicio disminuían el dolor, aumentaban la distancia en la prueba de caminata de dos minutos y mejoraba el equilibrio. Los programas de ejercicio se clasificaron como entrenamiento supervisado para pacientes ambulatorios, entrenamiento para pacientes hospitalizados y en el domicilio y entrenamiento en cinta rodante asistida por robots. El metaanálisis mostró una mejora significativa del ejercicio ambulatorio sobre el tono muscular y los resultados de espasticidad autoinformados, mientras que no hubo diferencia estadísticamente significativa para los que siguieron un programa supervisado en casa o intrahospitalario. El metaanálisis con solo tres estudios mostró una mejora significativa en la escala de Ashworth modificada con el uso de marcha asistida por robot. El análisis no mostró una mejora significativa de los programas de estimulación eléctrica funcional en la escala modificada de Ashworth. Además, en los estudios no explicaron los criterios para la selección de los parámetros de estimulación y la duración. El metaanálisis de los tres estudios mostró una mejora significativa en la escala modificada de Ashworth del tobillo, pero definida por un solo estudio. Cuando lo busqué, busqué este estudio específicamente, comparaban el TENS con el baclofeno y reportaban mejoría con ambas intervenciones, pero con superioridad para el TENS. Las intervenciones con vibración fueron vibración muscular focal o vibración de todo el cuerpo. El metaanálisis no encontró una mejora significativa en escala modificada de Ashworth. No se realizó un metaanálisis para las ondas de choque porque solo se encontró un estudio. Con este metaanálisis se puede concluir que aunque la calidad de la evidencia es baja, la intervención que pueden recomendar en estos pacientes es el ejercicio, especialmente en la ambulatoria. Cinco artículos señalaron efectos secundarios menores o eventos adversos después del entrenamiento físico, vibración de todo el cuerpo y marcha asistida, pero sus participantes pudieron completar la intervención. Los demás estudios no informaron sobre eventos adversos o efectos secundarios. Encontré estos titulares en el 2010, fue aprobado el uso de Naviximol en el Reino Unido y en el 2016 fue aprobado su uso en Colombia para esclerosis múltiple. ¿Qué dicen las guías de práctica clínica? La guía española recomienda el tratamiento de la espasticidad en estos pacientes con baclofeno oral. Si no hay tolerancia o mejoría, se debe cambiar a tizanidina o agregarla. En caso tal de no mejorar con ninguna de estas dos, se sugiere cambiar a diazepam. También recomiendan el uso de gabapentina con una fuerza de recomendación débil para todas ellas. Como punto de buena práctica, se recomienda la utilización de baclofeno intratecal en el caso de espasticidad grave que no haya respondido a tratamiento oral previa realización de una prueba. Como recomendación fuerte, en pacientes en los que no haya mejoría o mala tolerancia a los medicamentos previos, ya se recomienda el Naviximol. En pacientes que presentan espasticidad focal, se recomienda el uso de toxina botulínica. La fisioterapia puede ser útil de forma exclusiva o combinada con antiespásticos, definiendo como fisioterapia ejercicios pasivos o activos. En el año 2015, también se publica en España una guía de actuación en estos pacientes enfocada a la dosificación de estos medicamentos. Para el baclofeno recomiendan 5 miligramos vía oral cada 8 horas. La dosis máxima que se puede alcanzar es de 75 a 125 miligramos vía. La tizanidina 2 miligramos por día e ir aumentando con un máximo diario de 36 miligramos. El diazepam 10 a 20 miligramos vía y Naviximol 4 a 10 inhalaciones al día y hacer titulación durante 3 meses. La evaluación de la respuesta del Naviximol se realizará con la escala de Ashworth, frecuencia de espasmo de PEN y la prueba de caminata. Para la gabapentina recomiendan 900 a 3.600 miligramos vía y aunque el dantrolene no lo mencionan en la primera guía que les acabo de mostrar, aquí sí mencionan su dosis. La toxina botulínica recomiendan 100 a 200 unidades por músculo sin superar los 400 unidades al día. Como vi que el Naviximol es el único que recomiendan fuertemente, quise buscar también estudios de costo efectividad y encontré dos estudios, uno del 2013 y otro del 2015 que consideran rentable y consideran rentable su uso tanto en Alemania como en Italia. Encontré este otro consenso italiano del 2019. A pesar de algunas limitaciones debido a la mala calidad metodológica de la mayoría de los estudios, hubo consenso en recomendar el baclofeno intratecal, la pulverización uromucosal de anabiximoles e inyección intramuscular de toxina botulínica como fuerte. El nivel de recomendación fue débil para el baclofeno oral, la tizanidina y la gabapentina. El nivel de recomendación fue débil también para benzodiazepinas y estimulación magnética transcranial. Por último, no se recomienda el uso de TENS y hay ausencia de evidencia para recomendar la estimulación transcranial de corriente continua. En este consenso no se evaluó la terapia física. Lo que puedo concluir de mi revisión es lo siguiente. Aunque la frecuencia de la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiples alta no siempre requiere tratamiento y este debe estar definido por objetivos funcionales. El tratamiento de la espasticidad en estos pacientes es un desafío por el curso fluctuante de la enfermedad. Aunque la escala de Ashworth ha sido ampliamente utilizada en los estudios, se debería cambiar por otras medidas que puedan evaluar la funcionalidad y la calidad de vida de los pacientes. A pesar que los tratamientos antiespásticos orales son los más frecuentemente usados, la evidencia que existe sobre ellos es escasa y de calidad baja. Y la fisioterapia basada en ejercicios, la toxina botulínica, el naviximol, oro-mucosal y el baclofeno intratecal tienen mayor evidencia. Sin embargo, la escogencia de cada uno de ellos dependerá del objetivo que busquemos, si la espasticidad es focal o generalizada, y en el caso del naviximol y el baclofeno intratecal que no haya respondido a otros tratamientos. Muchas gracias.